Como tuve la oportunidad de decirte, Enar, en aquel día tan triste de despedida, Julio Herrero creo que fue, sobre todo, una persona que aprovechó su tiempo y que trabajó con coraje para cambiar la sociedad, para hacerla mejor, para hacerla más humana, para hacerla más justa, para dotarla de más valores. Una persona cuyo esfuerzo y obra justifican plenamente una vida, aunque se frustrara tan prematuramente, y desde luego también la dignifican. Una persona cuya trayectoria explica, si fuere necesario, y hoy es bueno que estén aquí también los medios de comunicación, la gran importancia que el tercer sector ha adquirido y tiene para todos nosotros, en Castilla y León, en el conjunto de España. Un tercer sector, que hoy es bueno recordar, fue pionero, en particular en el ámbito de las personas con discapacidad, en articular respuestas a las necesidades familiares y sociales, incluso antes, mucho antes de que las administraciones asumiesen un papel activo en ello. Y que después han sabido mantener su colaboración con esas administraciones y, al fin, integrar su labor en las grandes redes de servicios sociales de responsabilidad pública. Esta es una evolución que el tercer sector ha basado, sobre todo, pienso, en dos factores fundamentales. El primero, el de la especialización. Buscando siempre soluciones nuevas para atender las necesidades concretas de cada distinta situación de necesidad, de dependencia y, con ello, diversificando y enriqueciendo notablemente el tejido asociativo. Y, en segundo lugar, la profesionalización. Garantizando su papel protagonista no solo en la reivindicación de los derechos, sino también en la propia prestación material de los servicios, con la puesta en marcha de programas de gran calidad, técnica y de gran eficacia asistencial. Pues bien, esa feliz evolución del tercer sector se debe, sin duda alguna, a muchos. A muchas personas y a muchas familias. A miles de socios y de voluntarios. A cientos y cientos de buenos profesionales. Pero en ella, sin duda, han sido clave, fundamentales, directivos y gestores como Julio Herrero. Personas que, aunando conocimientos técnicos, sensibilidad y compromiso, liderazgo y espíritu combativo han contribuido tanto, tan personalmente, con sus vidas, a hacer realidad cambios trascendentales en la situación de las personas con discapacidad y sus familias. Y, de alguna manera, si me lo permitís, junto con Julio, a todos ellos, a todos esos pioneros y protagonistas, estamos también homenajeando en el día de hoy. Julio Herrero fue decisivo para que Aspaín, es cierto, se haya convertido en una de las entidades más activas y representativas del amplio mundo movimiento de la discapacidad en Castilla y León. Y en un referente para otras comunidades españolas e incluso también a nivel europeo. Así lo han reconocido premios tan prestigiosos como el reina Sofía en la categoría de prevención de la discapacidad o el propio premio Castilla y León a los valores humanos y sociales que yo mismo tuve el honor de entregar a vuestro padre, a tu marido, en representación de Aspaín en el año 2017. La comunidad reconocía con ese premio a Aspaín como lo que es uno de los mejores de los nuestros. Julio Herrero puso en marcha y desarrolló un modelo integrado de gestión centrado fundamentalmente en la atención y en el bienestar de las cerca de 100.000 personas con discapacidad física que existen, que viven en Castilla y León y sus familias. Un modelo del que hoy brevemente quiero destacar los siguientes aspectos. En primer lugar, su firme, su convencida, su visionaria apuesta por la innovación y por la diversificación de servicios, hasta el punto de configurar, como vosotros conocéis perfectamente y como es este propio centro de día y residencial una buena muestra, un amplio elenco de actividades y de instrumentos que incluye desde la investigación a la formación, la prevención, el asesoramiento, el tratamiento, la recuperación, la integración, la adaptación, la accesibilidad y en fin, la autonomía personal. En segundo lugar, la obsesión que siempre tuvo por la calidad y que suele partir de la calidad humana. Es un imperativo que os surge de natural o no se imposta y Julio lo tenía. Una calidad que Julio Herrero, hoy hay que reiterarlo, convirtió en seña de identidad y de mandato para todos vosotros en Aspaín y en todos sus programas y servicios. En tercer lugar, la prioridad por el empleo. Él procedía del empleo, procedía del trabajo en el empleo. El empleo constituía el núcleo de su propia formación profesional y por el empleo trabajó antes incluso de dirigir Aspaín. Por ejemplo, en el marco de un programa europeo que todos recordamos, el programa Horizón, que dio lugar al Centro Especial de Empleo de Simancas que más tarde el propio Julio reforzó ya dentro de vuestra asociación. En cuarto lugar, y muy vinculado con lo anterior, con todo lo anterior, porque es innovación, porque es calidad y porque es empleo, recuerdo todavía la mañana luminosa, casi verano, en que pudimos visitarlo, la importancia de la iniciativa empresarial, como la que hizo posible ideas tan magníficas como ese campamento de integración que es el Bosque de los Sueños en Cubillos del Sil, que, como os digo, tuve la oportunidad de conocer con él y con algunos de vosotros. En quinto lugar, la especial consideración que tuvo siempre como buen paisano a las necesidades de las personas con discapacidad en el medio rural de Castilla y León, con proyectos muy destacados para la promoción de servicios, por ejemplo, los de fisioterapia en el medio rural, que ya son una realidad en su localidad natal, Sagún de Campos, y en algunas otras localidades de las provincias de Palencia y de Burgos, y que creo próximamente lo serán también en la provincia de Valladolid. Y, en sexto lugar, su vinculación, su relación intensa, estrecha, con el conjunto de la sociedad, la sensibilización social, que, por ejemplo, le impulsó a realizar una muy activa colaboración en campañas socialmente tan trascendentales como las relativas a la prevención de los accidentes de tráfico. Mirad, durante todos estos años, y con Julio Herrero al frente, la Junta ha venido trabajando y apoyando el trabajo de Aspaín. Lo ha hecho fundamentalmente a través de la Consejería de Familia, Igualdad de Oportunidades, pero también hemos colaborado y colaboramos en áreas de empleo y en áreas de sanidad. Yo quiero deciros que estoy absolutamente convencido que, en honor a esfuerzos como el de Julio, como el de Aspaín, la Junta siempre estará a vuestro lado. Porque, por vuestra parte, Aspaín ha acompañado todos los importantes cambios que se han impulsado a lo largo de los últimos 20 años en el ámbito de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en Castilla y León. Un ámbito en el que, afortunadamente, hemos dejado atrás un modelo de prestaciones graciables y hemos configurado otro modelo de auténticos derechos subjetivos que parten del reconocimiento de la condición de ciudadanos de primera de aquellos que tienen algún tipo de diferencia, algún tipo de discapacidad. En ello ha sido fundamental, y hoy quiero también agradecerlo, por extensión, presidente de CERMI, la participación de todo el tercer sector en la definición y también en la puesta en marcha en el desarrollo práctico día a día de instrumentos como la Ley de Servicios Sociales del año 2010, como la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad del año 2013, del actual Plan Estratégico 2016-2020, que ahí está y se seguirá desarrollando, o del refuerzo de nuestras políticas de inserción y de empleo. Y mirad, este es el buen camino en el que debemos seguir avanzando juntos, superando dificultades, superando obstáculos, siguiendo en definitiva la filosofía que siempre nos inspiró y que siempre tuvo Julio Herrero. Por ejemplo, querida Alicia, para que dispongamos muy pronto de ese nuevo reglamento en materia de accesibilidad y de supresión de barreras en el que desde ya hace tiempo venimos trabajando con vosotros. En definitiva, nuevas etapas en el camino de los derechos humanos, en el camino de la igualdad, en el camino de la calidad y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias. Un camino en el que siempre nos guiará el ejemplo de vida y de conducta de personas como Julio Herrero, a quien conservaremos en nuestra memoria con la alegría de haberlo conocido, de haberlo tenido entre nosotros, con el agradecimiento por todo su trabajo y con la voluntad de conseguir día a día lo que él siempre persiguió, una sociedad mejor, una sociedad más humana, una sociedad más justa, una sociedad de la que nos sintamos siempre, siempre todos más orgullosos, como hoy nos sentimos orgullosos acompañando a su familia de la figura y de la obra de Julio Herrero. Por ello, muchas gracias a él y muchas gracias a todos. Gracias a todos.